hola amigos este vídeo va a ser algo diferente a los habituales hace unas semanas me comentó jesús de la empresa el musharp que había encontrado una serie de problemas con la marca miami no con unos cuchillos en concreto sino de forma sistemática con la gama de productos me contó un poco qué es lo que había visto y le propuse que grabara un vídeo para compartirlo en el canal para poder transmitir oslo a vosotros me ha hecho llegar ese vídeo y lo que vais a ver es la grabación que él me ha transmitido sin edición por mi parte reflejando lo que lo que él ha vivido lo que ha encontrado lo que él ha observado y sus opiniones personales al respecto sin guión previo y sin ninguna otra modificación por mi parte jesús trabaja como afilador en málaga y lo que ha descubierto es que al menos en el punto oficial de venta de la marca miami en málaga al menos en ese punto se están poniendo a la venta piezas con un tratamiento térmico inferior al que cabría esperar para una marca de esta calidad ha descubierto que de forma sistemática se pueden encontrar a la venta en este punto cuchillos que se han saltado una parte del proceso de tratamiento térmico por lo que la hoja no tiene ni la dureza ni la flexibilidad que cabría esperar de un cuchillo de estas prestaciones como vemos en el vídeo que me ha mandado para preparar la introducción a lo que nos va a contar en la continuación las hojas se doblan y no ofrecen ninguna resistencia no tienen ninguna estructura interna sólida que permita aguantar la más mínima carga de fuerza esto es algo que es posible observar en llanaguivas sobre todo los los tradicionales de hojas delgaditas sobre todo lo he visto en llanaguivas antiguos los modernos no tienen ese problema en los que la mayor parte de la hoja es un acero muy blando y la lámina de corte es muy finita en esas hojas tan largas y con una estructura anima y de un acero muy blandito en torno a 15 puntos en la escala de rockwell con una lámina de corte de un acero ya así mucho más duro pero muy delgadita si era frecuente que lo que lo presentaran pero en un cuchillo forjado en un solo tipo trabajado en un solo tipo de acero esto no debería ocurrir buenas tardes lo primero presentarme soy jesús de la empresa el muchar de afilado vale esto de un vídeo que habíamos hablado pablo y yo vale para el rincón de afilado vale sobre la marca mi llave vale por unos problemas que hemos tenido esto es digamos un tirón de oreja para la marca porque hemos tenido problemas yo se lo mando a pablo que es amigo mío y entendemos los dos algo de del tema de cuchillo de afilado de acero algo entendemos y estamos encontrando este problema y el problema es que la marca dice que es algo normal vale entonces aquí tengo este de un amigo y estos dos de otros dos amigos de otro amigo perdón yo el problema es que esta marca yo les recomendado mucho tiempo vale y después de recomendarla pues me visto la obligación casi de pedir disculpas a mis amigos a los que les recomendó la marca y habiendo recomendado la marca me tiene que meter la lengua en el culo y en algunos casos y con ellos a que se lo descambien porque le decían que por el dinero no se lo cambiaron que le daban otro cuchillo y los cuchillos con el mismo problema vale yo mi caso fue en 2018 vale mi primer mi llave que me compré de los que me conocen 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 las colecciones de cuchillos que yo he tenido yo me compré un fc guión b rockin santoku vale un cuchillo muy guapo y me encontré el problema que vamos a enseñar en este vídeo en aquel entonces no había tienda aquí en málaga vale y la tienda era en barcelona llamé le mandé me hicieron de mandar un vídeo el ticket lo normal y me dieron la razón y me dieron otro cuchillo vale no estaba aquella marca por lo tanto me dieron un santoku de una gama similar no me arriesgué no me arriesgué a abrirlo y directamente lo vendí vale lo puse en gualapó y digo yo no tengo que encontrarme con el mismo problema vale desde entonces no he comprado más la marca pero si la he recomendado porque considero que es una buena marca yo pensé que lo que me había pasado a mí en un caso aislado entonces de unos años pues me he encontrado este problema y resulta que no era un caso aislado que es que la marca lo fábrica así vale hablamos de mi llave aunque esté con suelín suelín es una cosa y mi llave es otra entiendo que están en diferentes fábricas porque esto no pasa con suelín vale pasa con mi llave entonces vamos a hacer unas cuantas pruebas respecto a lo que sabemos vale teniendo en cuenta ya que este cuchillo y este cuchillo ya están mal mal no están perfectos mal y mira que su dueño los cuida muy bien están impecables los cuchillos vale yo como digo esta marca no la vendo lo intenté vender en su momento porque esta marca no la vendo pero igual que vendo mi cuchillo mi marca y esa no esa la recomiendo la recomiendo y doy doy las explicaciones de las ventajas que puede tener vale porque yo no obligo a comprar mi marca vale de todas maneras vamos a empezar con las pruebas vale esto empezamos esto un cuchillo normal martín y cascón vale y vamos a hacer una prueba vale esta prueba yo creo que la conocerá todo el mundo que esté ya en el tema de los cuchillos metidos aficionados a los cuchillos vale esto es una prueba básica de acero vale si está bien hecho el temple o no creo yo que para eso no lo sé sino corregirme vale pero se supone que cualquier cuchillo que esté bien templado debe aguantar en teoría hasta 45 grados o sea yo puedo flexar el cuchillo hasta aquí no lo voy a hacer porque me da miedo y no creo que haya que llevarlo a ese extremo vale pero yo flexo vale donde me deja vale hablamos 45 grados no todos vale depende el grosor depende el uso que se le vaya a dar vale pero esto flexa vale y vuelve flexa y vuelve flexa y vuelve a su sitio vale el cuchillo sigue recto vale entonces tenemos una hoja completamente recta vale cogemos este mismo vale en principio tenemos la hoja recta digo que están maltratados no maltratados sino que ya pueden estar tocados vale cuchillo que está bien aparentemente vale lo ponemos aquí lo ponemos lo cogemos y misma prueba vale no le voy a tirar para el otro lado vamos a ver que ha pasado vale 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 entonces aquí vemos espero que se está apreciando en el vídeo vale voy sobre la marcha si no pues después pondré imágenes pero aquí vemos el hueco que deja vale cogemos lo ponemos cogemos lo ponemos vale ahora mismo la curvatura es así vale vamos a cambiarla vale apretamos y flexamos vale la curvatura era así y ahora es al revés vale 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 entonces donde viene el problema vale tenemos la curvatura aquí vale podéis pensar no es que le está tirando un tonillo banco una brutalidad vale si esto está bien templado eso no pasa eso es lo primero y aparte de que no pasa es que si le estoy haciendo mucha fuerza pero vamos a hacer otra prueba vale le tiro con la mano y lo he puesto casi recto vale simplemente esforzarse un poquito más pero con la mano lo he puesto casi recto entonces hay templados diferenciales que el lomo lleve una temperatura la hoja o el filo otra vale que hay muchos tipos de cosas que yo se me pueden escapar que yo no conozco vale pero esto no es algo normal vale y este en concreto ya lo he arreglado un poco pero este en concreto otro problema más grave cuando tú metes los cuchillos en funda vale y no tenemos suficiente espacio que somos la mayoría de los frikis de los cuchillos tú metes este cuchillo en la funda vale y ahora este pues lo pones así vale en esta posición cuando tú llevas el cuchillo en esta posición no debe de pasar nada lógicamente se puede cortar un poco el mango pero vaya no es lo habitual no se debe de mover ¿qué pasa? tú lo tienes en la maleta así metido y muchos de nosotros cocineros lo llevamos en nuestra maleta en nuestra manta y cuando lo metemos en nuestra moto vale presionamos aquí y esto hace fuerza ¿qué pasó en este cuchillo? este mango haciendo fuerza aquí le hizo aquí una curvatura quiere decir que esto se ha saltado como me dijeron la primera vez y me lo han dicho también en otras marcas que he devuelto a mi cuchillo esto se ha saltado una parte del temple o de lo que sea vale entonces tenemos aquí cuchillos bien cuidados pero que vienen mal de fábrica es que no tienen ni borrado el logo quien tenga un miyabi sabe que al poco tiempo el logo se borra el logo se borra de ir lavándolo entonces ¿qué quiero decir con esto al final? bueno no hemos hecho la prueba con este y con ese no lo voy a hacer directamente ya bastante que voy a tener que arreglar más cuchillos este está completamente recto hacemos lo mismo y el cuchillo ya está doblado ¿vale? el cuchillo ya tiene una curvatura ¿vale? hablamos de que estos cuchillos valen 400 euros 400 euros de cuchillo uno de ellos ¿vale? este puede que valga lo más el largo ¿vale? está casi arreglado esto pasa en todas las gamas ¿vale? lo hemos hecho allí en tienda que de hecho hay un vídeo en tienda pues estuvimos en tienda reclamando esta queja ¿vale? 400 euros 22 ¿vale? este está bien este está mal uno es más bonito que el otro sí, pero al final no es lo que tiene que ser este está mal y este está bien entonces no se entiende ¿vale? problema que nos encontramos sobre este tema que esto vas a la tienda y como he dicho antes tienes que ir con compañeros para poner argumentos ¿por qué motivo? porque te dicen que esto es algo normal que cuando tú compras un cuchillo de estos si es cuchillo no es el caso de estos ¿vale? porque conseguimos devolverlo aunque tengo otros amigos que lo tienen pero no se lo he pedido te dicen que un cuchillo filetador es algo normal un sujiiki ¿vale? por ejemplo no sé si sabéis el modelo que es pero sería un filetador japonés ese cuchillo si tú lo usas se va a quedar siempre con la misma forma o sea ¿qué te quieren decir la tienda? que tú tienes pongamos este cuchillo un sujiiki ¿vale? de 25 centímetros aunque suelen ser algo más largo ¿vale? pero tú coges y te pones el cuchillo plano ¿vale? también tengo la ventaja de que he sido jefe de cocina o cocinero durante X tiempo entonces sé algo de cuchillo ¿vale? entonces como le expliqué la de la tienda entonces tú pones el cuchillo ¿vale? voy a sacar el pie de salmón y tiro ¿vale? una vez que yo hago esto y tiro ya tengo mi cuchillo que se ha empezado a doblar la punta ¿vale? ahora si yo soy cocinero y voy a tirar para el otro lado ya no puedo la piel siempre la tengo que sacar hacia el mismo lado porque si no ahora tengo una curvatura ¿vale? entonces si no voy a hacer un hueco en la piel ya no puedo sacar piel para el lado contrario la piel la voy a sacar siempre para allá porque el cuchillo ya lo tengo doblado esta es la explicación que te dan en tienda que un cuchillo que tú usas para filetear o para cortar jamón ¿vale? eso es algo normal que el cuchillo con el tiempo va cogiendo forma y es la forma que se le queda entonces además te dicen que ellos tienen formación en este tema que entienden que tal y cual entonces yo mi problema no es esa persona el problema es la formación que se le ha dado ¿vale? desde arriba desde la marca esa formación es errónea un cuchillo no se tiene que quedar con una forma si eso pasa es porque no está bien templado es un destemple hay una parte de la forja que se ha saltado de la forja bueno estos son planchas que se calientan es un tío con un martillo detrás entonces algún problema hay ¿vale? si eso pasa no está bien tanto en un jamonero como en cualquier cuchillo lo que pasa es en un jamonero puede pasar cuando llegan afiladores de estos que te revientan los cuchillos y en un jamonero así de finito se lo das y te lo calienta más de la temperatura que tiene que ser entonces empieza a combarse ¿vale? y no va a volver a su forma porque ya lo has destemplado en algún ángulo en alguna zona del cuchillo si tú lo destemplas aquí ese cuchillo va a empezar desde aquí a doblarse si lo destemplas aquí va a empezar desde aquí a doblarse ¿vale? para arriba o para abajo pero se va a doblar ¿vale? entonces eso sí es un problema pero desde que tú compres un cuchillo que venga así ya desde el principio eso no está bien ¿vale? entonces ¿qué pasa? vas a la marca se lo reclama y te dicen no, 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 no esto es algo normal y te lo tienes que comer el cuchillo viendo que el cuchillo está mal te lo comes entonces no lo veo normal no veo que sea algo normal ¿vale? aparte tengo algunos vídeos de compañeros que me han mandado no sé si los podré meter en este vídeo ¿vale? Pablo ya lo mirará ¿vale? porque le voy a mandar el vídeo completo y a ver hasta donde podremos llegar lo que he dicho ¿vale? tanto para afiletear como el afilado a piedra si somos de los que apretamos en el afilado a piedra ¿vale? esto se doble igual ¿vale? si esto no hubiese ningún peligro como he dicho para quitar la piel es un problema ¿vale? pero ¿y si tú tienes te lo compras? ¿vale? porque yo puedo ir ahora voy con mi cuchillo doblado ¿vale? y lo devuelvo allí en mi llave que de hecho en el outlet de Málaga podéis ir si no la compra nadie y de este de este modelo voy a encontrar cuatro que están doblados cuatro cuchillos ¿vale? en el outlet de aquí del plazo mayor de Málaga podéis ir a ver los cuatro los miráis así por el lomo y veis que están los cuatro doblados ¿vale? si siguen allí ¿vale? entonces ¿qué problema tiene un cuchillo que pueda tener una curva hacia la derecha? si somos cocinero sabemos que apoyamos para cortar ¿vale? y además cuando ha comprado un cuchillo de estos nos gusta disfrutar de él entonces cortamos rápido cuando tú cortas con un cuchillo que está doblado hacia atrás no hace falta que explique mucho tú tienes aquí una curva ¿vale? y esa curva ¿qué va a hacer? te va a llevar de un tero si fuese al revés pues te va a apoyar aquí y aquí en este no te va a apoyar ¿vale? entonces no va a hacer un corte preciso pero que que la marca de solución ¿vale? hasta ahora la única solución que nos ha dado ha sido devolver el dinero no queremos que devuelvas el dinero lo que queremos es una solución de la marca no porque ellos los vendan sino porque es una lástima que ha sido un referente en el cuchillo entre comillas japonés ¿vale? y y y una solución para poder recomendarle y venderlo porque son cuchillos muy muy bonitos y que a todo y que todo cocinero aspira a comprarse algo de esto y cuando tú ahorras y te compras algo de esto y y no es lo que esperabas o se te dobla o cortas mal y dices el cuchillo es que es una porquería ¿no? el cuchillo es una porquería es que ahora mismo tiene un fallo que no estás viendo ¿vale? este tipo de fallos no lo ve todo el mundo ¿vale? y empecé a fijarme porque creo que tengo bastante experiencia en el tema y hemos llegado a este punto hemos llegado a este punto ¿vale? pues nada muchas gracias por ver el vídeo y a ver dónde llegamos si tenéis algo que comentar os lo agradezco ¿vale? así aprendemos todo y a lo mejor aprendo de por qué esto se dobla y no es un fallo a lo mejor como me dicen en la marca y no saben realmente darme una lógica yo si me das una lógica entendible como le dije a Pablo pues lo entiendo pero ni él ni yo llegamos a una conclusión objetiva sobre este tema ¿de acuerdo? pues muchas gracias gracias por ver el video